¡Suscríbete al canal! Early access Y no sé si está abierto ahora mismo para todo el mundo Una demo o algo así Pero bueno, versión preview supongo que es para crear contenido O prensa o algo así Así que os lo voy a enseñar Creo que tiene buena pinta, vamos a darle caña Al menos será muchísimo mejor que el Bloodhound este de mierda ¿Qué es esto? Ah, mapas de este o uno, dos Vale, ok, el primero Vamos a poner en hard, ¿no? Hácelo para cojones Uff, espérate el movimiento Un momento, un momento, un momento La música está un poco alta La música está que flipas Pero un poquito alta No, no Intento saltar y no puedo, ¿eh? No El movimiento Hermano, esto es full dukenuken, doom, ¿sabes? ¿Disparas o qué? Ah, que esto no dispara Es como un taladro Esto es para, de verdad Este juego es para amantes De los juegos de aquella época, ¿eh? Pero totalmente amantes de aquello Es que además tiene esa especie de desplazamiento Que va como flotando en el agua Muy típico de juegos como Doom Y dukenuken también lo tenían No recuerdo si los quakes ¿Esto qué hace, por cierto? Oh ¿Un secreto? Ole Armour reduce damage Ok, perfecto Espera un momento ¿Puedo activar cosas? Me encanta como la chica te... Te habla Vale, ¿y por aquí? ¿Cómo llegamos ahí, gente? Te puedo dar con mando también, ¿eh? ¿Están echando entre ellos? ¿Está un poco alto? Y ahora está mejor, así No Vale Yo es que quiero explorarlo todo, ¿eh? Nada Oye, te has de una arma nueva Tap Au Que tenemos minimapa Hostia, el minimapa El minimapa es como el de... Es como el de Doom Habéis jugado Doom 64 Limapa full Doom ¿Qué significa? La zona morada esa O sea, por aquí no Por aquí tampoco Esto se ha abierto, ¿no? O esto lo brillo Alerta de emergencia ¿Qué es esto? Será un poco logro, ¿eh? Esto ¿Qué es lo que se ha abierto? ¿Qué es lo que se ha abierto? No Ah, vale Y con esto puedo Es una onda de choque Que los revienta Vale Una cura grande Otra cura grande Me han reventado Vale Aquí Así te lo hice Tontísimo ¿Y ahora? Vale, vale Te voy marcando en el mapa Donde debes seguir Eso está guapo Mira Por aquí no he ido Aquí intento ir a melee Con unos pavos Que tienen escopetas Me estoy comiendo Me estoy comiendo una buena No es un secreto Vale Vale Si le das de lleno Le revientas, ¿eh? No hay nada aquí Aquí nada 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 Aquí sí, ¿eh? Una consola Soy Karon Una inteligencia artificial No sé qué Vale, eso es lore ¿Puedo entrar por aquí? Pero antes de entrar por aquí Me estoy usando cosas Armadura Vida, tal Gente El juego se ve que está hecho Con muchísimo cariño Se nota el mimo En el juego Se nota muchísimo El mimo Vale Yo estoy tocando Por si hay Salas secretas ¿Sabes? Porque en estos juegos De la época Había Como botones secretos Y paredes secretas También Vale Plataforma hacia abajo Armors Ah, vale Evidentemente El personaje no puede saltar Porque ninguno En ninguno de estos juegos El personaje saltaba Creo que no era una mecánica Que estaba Que no se podía implementar ¿No? Por limitaciones Supongo ¿Algún tipo de limitación De la época? No lo sé Toma ¿Le he dado? No Vale Fragmentos de armadura Fragmentos de armadura Más fragmentos de armadura Las voy a recoger todos Cubos, eh Ah, escucho gente Coño Oye, me gustaría Que me dicen Un arma nueva Por favor Si son tan amables Vale Fuera No puedo dispararle Ahí está Lo tiro al suelo Lo reviento Armors Reconditioner Más 50 Nope ¿Quién me ha disparado? ¿Aquí hay algo? ¿Secretillo por aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí? 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 Los recovecos La de recovecos Que tiene, eh Me gusta muchísimo Premia mucho La exploración O sea No son mapas Excesivamente lineales ¿Ve? Hostias, mira Esto es el principio, ¿no? Los recovecos Los recovecos Hay que explorar, chavales Vale, muerto Por aquí no había También un botón Me pasa un poco complicado De entender Vale ¿Eso qué es? Run forward Full speed Vale, supongo que es por ahí Vale, antes de ir por ahí Un momento Mmm No puedo Me hace falta un arma aquí, eh Aquí te enseñan Vale Te explican, ¿no? De los botones que son Vale Tío, me está gustando muchísimo Este juego, eh Y llevamos, ¿qué? Ocho minutos Es que... Te lo juro que pensé Que era en mi casa eso, tío Acabo de cargar vivo Te juro que pensé que era en mi casa Loco Algunos enemigos sueltan munición cuando les derrotas ¿Vale? Vale Vale, voy un poco Rapidillo, eh El diseño de mapas Está genial, eh Tío El diseño de escenarios está increíble Tiene ataque secundario ¿Tiene ataque secundario esta arma? Ah, tenemos una mid Vale Ahí va Me quedé con la duda De que era La zona violeta Muerte 68 De 255 O sea, ¿hay 255 enemigos en el escenario? ¿Y llevo 68? ¿Y 3? ¿Ocho secretos y llevo 3? O sea, los mapas son muy grandes O tienen muchos recovecos Que me estoy perdiendo, eh En los cuales habrá que explorar Muchísimo Ah, si pulso el click derecho Disparamos ráfagas ¿Veis? Si pulso el click derecho Hacemos ataques de ráfagas Bajad, por favor Vale Siguiente Lo veo Se están pegando entre ellos Se están pegando entre ellos Gente, ¿opinión del juego? Dejadme en los comentarios Vale Slores, supongo Opinión del juego hasta ahora Minuto 10.49 Un enemigo nuevo Guapo Hold to zoom Vale Firehugly Ok Ahí te está explicando Que disparas el burst Aquí nada Aquí sube y baja Ok Que diferencia entre este juego Y el Bloodhound, eh Así seas un buen gunplay Así seas un buen gunplay Así seas un buen gunplay Muere Cabrón Ahí está muerto Vale, por aquí hay cositas Casi me caigo Ajá Vale, eso voy a activarlo Así o sí, ¿verdad? Eh, aquí hay una palanca También Y aquí hay cositas Ah, por aquí ya fui Uh, ¿dónde me acabo de tirar? Vale Vale, se puede volver a subir Se podía volver a subir, eh Solo que dejadme Un poquito ver Dónde era Nope Nope Vale, yo imagino que se puede ir Por aquí abajo No Hostia, me he caído Gente y no sé por dónde es Ah Ah Ah, ah Vale Ahí está Vale, supongo que aquí puedo tirar Es que eso por la izquierda No Joder Guapo Uh Vale Muy perfecto Se hubiera un poco loco los enemigos, eh Vale, se vuelven un poquito locos Aquí hay vida, no me hace falta Un caminito Tampoco puedo ir Mira, tonto Son grandes los mapas, eh Son grandes los mapas, eh Es la única que tengo Hasta luego Si grandes los mapas, eh Están muy bien hechos Muy lindos Ahí va Un poquito de Tampoco los mapas, eh Tampoco los mapas, eh Un poquito de... Que cuanta peña Socorro Un momento Yo vine por aquí, ¿no? No puedo ir para allá Hay como un bloqueo No sé por qué Vale No puedo avanzar ese allí Qué raro Hay como un muro invisible ¿Veis? Ahora sí Mmm, qué raro esto ¡Lul! Le mato con un click derecho Oye, está el más muy potente En verdad What? Uy, le cuanta peña Vale, muerto ¡Eh! Hay que abrir un secreto fijo, eh Aquí tiene que haber un secreto fijo Escondido entre estas lonas Bueno, que cuanta peña Vamos a ver Oye, oye, oye ¿Eso qué era? ¡Eh! La tarjeta de seguridad naranja Un momento Que siento que me estoy dejando muchas cosas La armadura Esta es vida ¿Está muerta? Cuanta peña, tío Igual hay algún botón De esos ocultos, ¿sabes? Mira, hay un montón de gente todavía ¿Eso es un botón? No, no Igual si es el final del nivel ¡Quita, bobo! Tremendo laberinto, tú Vale, yo quiero explorarlo todo Antes de ir por ahí La parte de las lonas ¿Dónde estaba eso? Tan nostálgico Tan ilógico De no ver a quererte ¿No hay nada? Nah, tío Aquí tiene que haber algún tipo de secretito Confío, eh Que haya algo ¡Ajá! De Dynamic Armor Más 100 Os lo dije Aquí tiene que haber un secretito Y de hecho Esto es un secreto también ¿Cómo subimos ahí? Me han disparado, eh Ya, hay que subir y coger eso ¿Puedo activarlo? Y así ¿Cómo subimos ahí, chicos? Joder, mamá Dios Hay que ser ingeniero Para entenderlo Vale, mira Por aquí arriba Ok ¿No quiere tirarlo? ¡No, no, no! ¡Ajá! ¿Por qué no he ido, eh? ¡Ah, ah! Un recondicionador No sé cuánto Vale Supongo que es por el botón ¿Verdad? ¡Mira, loco! Me refiero Tanto bicho Brotherly Shotgun Que el mapa sigue Camino por ahí Camino por aquí Que se me tanquee Una bala de escopeta Este mamón Ay, que puedo bajar Por aquí Green Key Vale Tiene un poquito De backtracking En el juego también ¡Pumma! Tranqueame esta Vale Si le das de lleno Si le das de lleno No te lo tanquea ¿Por qué voy tan despacio ahora? Eh, voy como muy despacio ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Voy como muy despacio ¡Quita coño! Vale Ahora iríamos por ahí Porque siento que voy tan despacio Ahora de repente Pues ir a mí Quita de en medio Coño Tarjeta verde También Tarjeta verde También ¿Será que he llegado mucho peso Por las armas? Puede ser Vale Eso es una escalera Está cerrado Vale Viste una escalera hacia arriba Era aquí, ¿verdad? Hacia abajo, ¿no? Gente ¿Puede ser que el peso me esté afectando? Loco Come la otra ¿Habrá bosses en este juego? Creo que sí, ¿no? Con el click derecho Tiras todos los proyectiles a la vez Que todas las armas tengan ataques secundarios Es una cosa que me encanta O sea Ataques secundarios O acción secundaria Es una cosa que me flipa, tío Gente, coño Eh Vale A secret is revealed Aumenta Ah, aumenta mi armadura en 5 Claro, era una puerta Con el logo del juego Yo dije Madre mía Qué cantidad de secretos Y recovecos Sí Qué guapo, ¿eh? Está muy currado este juego Sé que soy pesado Pero Cuando un juego hace las cosas bien Hay que decirlo Y este juego por ahora Está haciendo las cosas bien Vale, estoy curado Creo que Voy más lento Y mi única explicación Es porque llevo muchas armas No sé si he pulsado algún botón ¿Puedo subir por aquí? Coño, está tirado Se ve que podía tirarse Venga, bobos Para que volváis Están bonitas las vistas ¿No? Quería verlas un ratito con vosotros Coño, de paz De chilling Vale ¿Una arma nueva? Ah ¡Eh! ¿Qué coño? He recogido la tarjeta verde, ¿no? Sí ¿Este enemigo? Para que vuelvas otra vez a quererme Igual hay algo aquí abajo, ¿eh? Por aquí vine Porque mato a peña Bien, me acuerdo Me di la vuelta aquí Estos lores Sin más También te activará cosillas y tal Pero Mucho texto Quinta de medio Tonto Vale, me acuerdo que había una puerta ¡Eh! Lo he cogido otra vez del cristal ¡Quita! Vale, aquí está el secreto Lo he recogido otra vez del cristal Un poco mal, eso no Vale, había una puerta verde ¿Os acordáis? Bajando un ascensor Hay que ir a por ella Y luego las que están arriba Bueno, voy por aquí Hostia, como todos los mapas sean así ¡Qué locura! ¿Verdad? Es súper grande, tío Vale, era la otra Era para allá ¿O era aquí? No, aquí no era Era allí Era aquí abajo Recuerda, aquí estaba la puerta verde A secret is revealed Vale, esto es lores ¿Qué es esto? Amos H Uh, ha incrementado la munición Vale, encima tiene toques RPG el juego, ¿no? Encima tiene sus toquesitos RPG Porque vas aumentando el personaje Y demás Muele un montonazo Sí, pero ¿cuán largo es el mapa? Ok, las puertas verdes estaban Ok Para acá Ahí está Ahí hay una y aquí hay otra Oye, no hay A ver si no hay una linterna, tío Ok, tenemos esta escalera ¿Más lores? Status clear Bobo ¿Qué haces? Sí ¿Es esta en la otra puerta verde? Sí Vale Las dos conectan en la misma zona Genial Por aquí ya fui Por ahí tal Vale, por aquí no hay Mira, ahí hay algo verde ¿Qué siguen? ¿Me muerdes el culete? Que sí Vale, ¿por dónde es, gente? Primer piso ¿Hay una puerta verde para allá? ¿O me lo estoy inventando? Ah, fue la que abrí ya Creo Tiene que ser por... Bueno, me estoy dejando algo, 100% No Me tengo que estar dejando algo, ¿verdad? Quizá Para que vuelvas otra vez a quererme Gente No sé muy bien ¿Qué me estoy dejando? Diría que Ya lo he explorado todo, ¿no? Gente, no sé Yo vine por aquí ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué? Qué susto, coño Que he sido yo mismo Vale, hay un montón de caminos Para la derecha ¿Cómo voy allí? ¿Tengo que volver por algún lado? O sea, el mapa me dice que el objetivo es aquí Ah, vale Ok Claro Abrir acceso a este ascensor Vale, ok ¿Sabes cómo estaría guapísimo Rematar el nivel Con un boss? Decidme que no A ver He dicho un boss No cuatro Me cago, Dios Vale Me faltan dos secretos todavía Me ha roto toda la armadura Por ahí ya fui Por aquí nada Oh, me han faltado dos secretos Me han faltado seis enemigos Y dos secretos Qué guapo, eh Exit Qué guapo, chaval Estación Helafex Muerte 97% Objetos 80 Secretos 75% Tiempo Hemos tardado 20 y pico minutos 30 minutos Demer al loop Juega ral, eh A ver Volver al menú Juega ral, tío Esto es una oda Con muchísimo amor A los clásicos del género Quake Doom Dukenuken Que son los que yo recuerdo Exen Había Emerald loop Outputs Romeda Mapa testing Vale, hay tres mapas por ahora Brutal, gente Suplis Lo tenéis disponible A partir del 5 de abril Que es dentro de muy, muy, muy poquito Espero que os haya gustado Deja tu like, con ya que no cuesta nada Y nos vemos Chao No, 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 no No, no, no No, no, no